Amigos, ¿qué tal? Ya estamos cerquita del fin de semana. Espero que hayan tenido una semana muy, muy productiva y que todo vaya bien, que las cosas se vayan solucionando. Como siempre les digo, a veces uno anda ahí atribulado con situaciones y con problemas y con inconvenientes y pues bueno amigos, acuérdense que el estrés y la preocupación no resuelve nada. Lo que resuelve es calmarse, respirar y buscar soluciones. A veces uno se preocupa mucho más del problema que de la solución. Así que bueno amigos, quería empezar mi video del día de hoy con un mensaje de positivismo, de darles energías, ganas que sigan adelante. No importa lo mal que lo estén pasando, siempre hay algo bueno que viene y todo finalmente pasa. Así que bueno, ánimo con lo que sea y pues bueno, hoy día quiero contarles un poquito. Hay algunas personas que nos han escrito varias veces en los videos preguntando que cómo puede ser una mamá soltera, un papá soltero o un joven, una muchacha joven, un hombre joven que están recién graduándose del colegio o están en sus primeros años universitarios. Y qué tan importante o viable sería el proceso de venir a estudiar en Canadá. Así que pues bueno, aquí les traigo algunas respuestas. Es interesante, por supuesto, venir a estudiar a Canadá, como siempre digo, es uno de los caminos más fáciles, entre comillas, para obtener la residencia permanente. Así que sea cual sea el caso, sea una persona joven que está graduándose del colegio o que está empezando sus primeros estudios universitarios y más bien está replanteando estudiar en Canadá, o sea un padre soltero o una madre soltera, la alternativa de venir a estudiar a Canadá siempre es viable. Aplica lo mismo que a las familias, que es lo que yo siempre vengo contando. La diferencia es que claro, una de las ventajas de aplicar en pareja o en familia es que la pareja tiene la oportunidad de trabajar mientras el otro está estudiando. En una persona sola no tiene este soporte, por decirlo de alguna manera, y obviamente va a tener que considerar cómo va a ser su vida en Canadá si no puede trabajar. Porque acuérdense, si tú vienes a estudiar primero inglés en Canadá, el gobierno no te va a permitir trabajar. Pero una vez que pasas la barrera del idioma, tenemos que hacer un ajuste de estatus en la parte migratoria, informar a migración que aprendiste el idioma, que llegaste al nivel que el college y que migración necesitaba, y por tanto pedir en ese momento que extiendan tu permiso de estudios y que adicionalmente te permitan trabajar 20 horas a la semana. Acuérdense que algo que es muy importante, y es algo que les damos en la bienvenida a los clientes que están aprobados ya con sus permisos y sus visas, cuando lleguen al puerto de entrada de Canadá, tienen que acercarse al oficial de inmigración y asegurarse que cuando le emite el study permit que le dan dentro de Canadá, el oficial escriba, deje por escrito en el pie del documento, que puede trabajar sus 20 horas a la semana. Si no lo pone, no vas a poder trabajar. Cuando vayas a sacar el social insurance number, no te lo van a dar porque no tiene esa nota al final del pie del documento. No importa que el oficial de inmigración te lo diga verbalmente, tiene que quedar por escrito, ¿ok? Entonces estos son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. La segunda pregunta puede ser, ¿qué estudio? ¿Qué me aconsejan estudiar? Depende de cada uno de nuestros clientes. Los muchachos más jóvenes no quieren perder tiempo estudiando carreras cortas, perder tiempo entre comillas igual. Ellos dicen, no, no, yo quiero hacer mi ingeniería, mi licenciatura, mi programa que son de cuatro, cinco años. Eso es lo que yo quiero hacer. Las personas mayores están más abiertas, por supuesto, a estudiar un programa de uno o de dos años. Entonces depende de cada uno, depende de las metas. En términos migratorios, estudiar dos años da lo mismo que estudiar tres, cuatro, cinco años, porque el gobierno lo que va a hacer es darte un post-graduation work permit de máximo tres años. No importa si estudiaste cinco, el post-graduation work permit va a ser de máximo tres años, ¿ok? Lo que sí hay que poner atención es el tipo de college. Hace un rato me escribí a una chica que ya se le vence su tiempo aquí en Ontario en noviembre y me dice, me asesoraron mal desde la agencia que contraté en mi país de origen. Bueno, entonces esta chica me decía que le habían asesorado mal desde su país, le habían vendido un curso cualquiera, ni siquiera era un college público y perdió la oportunidad de hacer su post-graduation work permit, claro, perdieron la oportunidad de hacer el post-graduation work permit. Entonces esas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta mis queridos amigos. Lo otro que hay que analizar, sobre todo ahora que este video es enfocado a muchachos jóvenes, tal vez están escuchando el video los padres y tienen sus hijos de 17, 16, 17, 18 años que están pensando venir a estudiar a Canadá. Para ellos es maravilloso, probablemente la oportunidad de obtener el permiso de estudio sea más fácil que otro tipo de perfiles. Lo que sí tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, el tema de costos, que depende que quieren estudiar. Una cosa es estudiar un diplomado, una especialización que te puede costar entre unos 10 mil a 15 mil dólares al año, pero si quieren estudiar un Bachelor en Arts, un Bachelor en Science, que viene a ser ingeniería o similares a licenciaturas, los costos pueden ir entre 18 a 30 mil dólares al año, entonces hay que considerar el aspecto económico. Lo que sí les puedo decir es que los muchachos que vienen a estudiar jóvenes aquí a Canadá definitivamente se ubican y se establecen súper bien y el futuro para ellos es por demás brillante porque están jovencitos, estudian, aprenden el idioma súper rápido, empiezan con su red de contactos y pues para ellos el futuro es brillante. Entonces pienso que Canadá, a diferencia de otros países, tiene la gran ventaja de que te da, sigue dando la oportunidad de que después te quedes como residente permanente. Lo otro que deben analizar, como siempre estoy aquí en los videos, es el asunto de la parte migratoria, ¿ya? Porque es ahí donde, o sea, decidir estudiar aquí en Canadá, no es un problema, decidir qué estudiar no es un problema, lo que se torna un problema en el futuro es haber elegido la provincia incorrectamente y no entender de los sistemas de inmigración de cada provincia. Ayer estaba leyendo que en realidad no son 60 programas migratorios los que tenemos dentro de Canadá, tenemos como 80 programas migratorios, entonces hay que ser súper atinado el momento que tú eliges qué vas a hacer acá, o sea, tú puedes planificar con un poco de anticipación, que se trata de eso, así que yo siempre voy a seguir inclinada a que si quieren que sus hijos vengan a estudiar a Canadá, piensen en otras provincias, a diferencia de Ontario o de British Columbia, para ellos sí es más fácil, a ver, o sea, para cuando yo tengo un cliente pasado los 30 años, sí les ayudamos a que se inclinen a otras provincias, no a Ontario o a British Columbia, pero los chicos de 17, 18 años que quieren estudiar 4, 5 años, no tienen problema, ellos vienen, estudian ese número de años, sacan sus 3 años de post-graduation work permit y van a estar del otro lado porque ya tienen carreras en súper demanda, tienen conexiones, hablan el idioma perfectamente bien, consiguen un primer trabajo y un segundo trabajo súper buenos, entonces para ellos el proceso de residencia va a ser más viable que probablemente para una persona, son una familia de 30 y pico de años en adelante, ¿no es cierto? Sin embargo, si por ejemplo siguen abiertos a las provincias del Atlántico, Newfoundland y Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island y Nova Scotia, ellos tienen incluso el programa del Atlántico, donde estas cuatro provincias dicen, muy bien, sabemos que cada uno tiene su propia provincia, pero hagamos este programa federal, entre todas, que es un programa piloto y expira hasta en diciembre del 2021, probablemente se vuelven a poner de acuerdo y extienden el programa, pero hasta ahora existe y lo que ellos te dicen es, mira, si tú llegas como estudiante internacional, gradúate en una de estas provincias, consigue un empleo y nosotros te vamos a ayudar en el proceso de residencia permanente, entonces una vez más, mi consejo para los hijos de ustedes, señores que quieren que su hijo de 16 a 18 años o en adelante, vengan a estudiar a Canadá, sí analizar las otras provincias, que incluso el costo de vida es más bajo que el costo de vida en Ontario o en British Columbia, British Columbia es una de las provincias más caras de Canadá y probablemente del mundo entero, lo mismo que Toronto, pero como sabemos, todo depende de la situación económica de cada familia, ok, otra cosa hablando de situación económica, la prueba de fondos, o sea, una cosa es pagar, poder pagar los estudios, que te puede costar, como decíamos, entre 15 a 30 mil dólares anuales, dependiendo de la provincia y de la carrera, y lo otro que hay que demostrar a migración es que el muchacho o la muchacha tiene suficiente dinero para establecerse acá, no es problema que la prueba de fondos esté a nombre de los padres y sean ellos quienes auspician el trámite de su hijo o de su hija, ok, estamos viendo muchos resultados en las aplicaciones con migración, la gente joven tiene muchas oportunidades, la gente, bueno, no digo que los no jóvenes no, pero claro, migración, a pesar de que no hay una abiertamente un tema de que digan, vas a tener más oportunidades, si podemos verlo en nuestra experiencia, así que, como les digo, si tienen hijos menores que quieren empezar a estudiar a Canadá, es el mejor destino, un país súper seguro, súper estable, súper tranquilo, que les da la oportunidad a los chicos de después a quedarse implementando lo que han estudiado y generar buenos ingresos, pueden tener salarios, depende de cada provincia, desde los 11 dólares la hora en adelante, o sea, depende de lo que se gradúen y la experiencia que van ganando, pueden ganar muchísimo dinero, así que es una inversión que vale la pena, los costos universitarios y de college en Canadá son bastante parecidos a las mejores universidades y college de Latinoamérica, así que el cambio valdría la pena. Bueno, mis queridos amigos, el video de hoy era eso, enfocado, sea padres solteros, madres solteras, muchachos jóvenes, tal vez me están diciendo, pero no dijiste mucho de los padres y madres solteras, ok, el tema con ustedes es que tienen que, es lo que decíamos al principio, tienen la desventaja de que no hay un partner que pueda generar mientras ustedes están estudiando, o cuidar a los hijos mientras ustedes están estudiando, y si tú vienes solo, si eres un padre, madre soltera, una persona sola, la estrategia para aplicar después a la residencia permanente es, primero estudiar por lo menos dos años, ok, si vienes a estudiar un solo año, es muy poco tiempo para después hacer el proceso de residencia, estudiar dos años, sacar el post-graduation work permit de tres años, y una vez que consigas un empleo calificado, depende de cada provincia, que tendremos que analizar a dónde quieres ir para ver los programas de la provincia, podríamos empezar el proceso de inmigración, ok, bueno mis amigos, me dejan sus comentarios, yo siempre los leo, sigo las sugerencias, puedo contestar a los que, a aquellas preguntas que se me ocurren, así que bueno, quedo pendiente de ustedes, les mando muchísimos saludos a todas las personas que nos ven, que nos escriben, les mando un fuerte abrazo, bye bye. Bueno y también quiero mandar un saludo inmenso a Liana Escobar y Alfredo, que están trabajando con nosotros, les mando un abrazo grande, grande, y pues bueno, ya seguimos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!